Hola 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 ¿Cómo están? ¿Les puedo hacer una pregunta? Si saldrían con uno de los dos ¿Con quién saldrían? ¿Con él o conmigo? Con vos ¿Con él? ¿Conmigo? Muchas gracias Hola Oh my god ¿Qué pasa? ¿Nos vas a esquipear o no me esquipees, por favor? ¿Dónde sos? ¿De México? Los dos ¡Nooo! ¡Nos esquipeó, güey! Todo por tener 18 años Hola ¿Cómo están? Cuando estoy en Argentina dicen qué onda Tiene todo el sentido Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta? Si saldrían con uno de los dos ¿Con quién saldrían? ¿Conmigo o con él? ¡Nooo! Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó? Si saldrías con uno de los dos ¿Con quién saldrías? ¿Con él o conmigo? Con él ¿Con él? No, con el otro ¿Conmigo? Con vos Gracias Ah, sí, mira, ahí te voy a mirar ¿Qué pasa? ¡Conichoní! ¡Conichoní! Si salieras con uno de nosotros dos ¿Con quién saldrías? ¡Nosotros! ¡Nosotros! Es que los dos son niños, digamos Ay, muchas gracias Pero tienes que escoger en uno ¡Uno! ¡Solo uno! No sabemos cómo se llaman Yo soy Axel y él es Paolo Yo de la Pachera Yo de la Pachera Yo de la Pachera Eh... Eh... Ah... Ben ¿Conmigo? Sí ¡Gira! Esa con el otro Esa con el otro Esa con el otro Esa con el otro ¿Coh! ¿Sabes hacer bi-box? ¿Puedes hacer? Beando Youtube ¿Hola? ¿Cómo están? Y tu papita y eso es un lema ¿Todo bien? ¿Cuántos años tienen? Dieziocho Diecisiete Ah, nosotros igual ¿De dónde son? De Córdoba Argentina ¿Puedes hacer una pregunta? Sí Si saldrían con uno de los dos ¿Con quién saldrían? ¿Con él o conmigo? Pregunta a ellas Las tres No, amigo, no me gustan los hombres ¿Qué influye de contestar? Ay, es que no son mi tipo ¿No? ¿No somos tu tipo? ¿Muy feos? No son feos, pero no son... Yo salgo con los dos Muchas gracias ¿En qué pesquero es el canal de Panamá? En Guatemala Es claro Cultura básica, general Si saldrían con uno de los dos ¿Con quién saldrían? ¿Con él o conmigo? Con Elena ¿Conmigo? Sí Las quiero Lo siento Está bien, no, está bien O sea, solo porque dije que Guatemala Pero está bien, no, está bien Es porque dijo Guatemala, ¿verdad? ¿Puedes hablar, sí, guapo? ¿Sos novios? No, no No hago bien Oye, ¿le puedo hacer una pregunta a tu amiga? Preguntale Si saldrías con uno de los dos ¿Con quién saldrías? ¿Con él o conmigo? El de negro El de negro El de negro Muchas gracias ¿Qué pasa ahora? ¿Es de un hombre? Dos ¿Nos acordaron de nosotras? Sí, nos acordamos Me acuerdo de sus lentes Sí, me hicieron una pregunta ¿Sí? ¿Sí la contestaron o nos esquipearon? No ¿No? Ella nos salteó ¿Nos salteaste? ¿Por qué nos saltaste? ¡Oh my God! O sea, el destino nos reencontró ¿Estamos de acuerdo? Quiere que contestes nuestra pregunta Quiere que contestes la pregunta ¿Con quién de los dos? Preguntale, ya está Yo lo hago con los dos Ah, está bien No somos envidiosos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Oye, ¿cuántos años tienes? 11 11 11 Oh my God Parece de dos ¿Cuál es impresión de dos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Guapa! ¡Ay, qué saludo! Chao ¡Ay, qué saludo! Oigan, ¿les podemos preguntar algo? ¿Qué? Si tuvieran que salir con uno de los dos ¡A la puta madre! ¡Qué pasa! No, no se murió ¿Qué pasó? Si tuvieran que salir con uno de los dos ¿Con quién saldrían? Con ambos Muy bien Eso ¿De dónde son? La sala de España ¿Vosotros? Somos de México ¿Les podemos hacer una pregunta? Si tuvieran que salir con uno de los dos ¿Con quién saldrían? Con ella ¿Contigo? Soy bollera ¿Es que cómo? Soy bollera ¿Qué? ¿Qué es bollera? Leniana ¡Ah! ¿Ok? ¿Son novias? Sí ¡Oh, qué culo! Nosotros igual No, 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 no ¿Viste el primer mundismo? ¿Qué? O sea, bien lache de su cara Y todos los demás ¿Cuál es con los primer mundos? ¡Bien poco! Si saldrías con uno de los dos ¿Con quién saldrías? ¿Con él o conmigo? Contigo Gracias Si tuvieras que salir con alguno de los dos ¿Con quién saldrías? No sé Escoge, o sea, aunque Escoge uno Aunque tú quieras El de la serie Gracias Bien Si tuvieras que salir Bueno, si tuvieras que salir con alguno de los dos ¿Con quién saldrías? ¡Ay, yo quiero ver también! Soy el hijo de peligro Si tendrías que salir con alguno de los dos ¿Con quién saldrías? ¿Con él o conmigo? Con el de la camisita negra ¿Conmigo? Gracias O sea Onichiwa Si tuvieras que salir con uno de los dos ¿Con quién saldrías? El de la camisita blanca ¿Blanca? O sea, el de la silla ¿O el de la camisita negra? El de la blanca ¿El de allá? ¿El? ¿Atrás de todo? Ah, sí, es que eres más guapo Si tuvieras que salir con alguno de los dos ¿Con quién sería? No puedo decir eso ¿Por qué? El otro se va a sentir más No te preocupes O sea, no... Tu igual, yo con el otro El de la izquierda ¿El de negro? Yo sé O el de la silla El de negro Gracias ¿No es cierto? No, no, no Gracias ¿Los españoles se preocupan más por los sentimientos de la silla? Sí, gracias ¿Puedo preguntarte algo? Sí Si te vas a dar una de nosotros ¿Quién serás? Tú En el negro ¿Yo? Sí Porque te ves más joven ¿Joder? ¡Joder! ¡Como! Si tuvieras que salir con alguno de los dos ¿Con quién saldría? Con el de gris ¡Oh, con ti! Muchas gracias Si tuvieras que dar una de nosotros ¿Quién serías? Um, tengo un joven Pero si tuviera que elegir ¿Puedo decirle el那个 con el verdadero En la verdad con el negro ¿قues del negro? ¿Me? Sí Sí Gracias ¿Hola! ¿Estás... ¿Verdad? ¿Qué es... ¿Puesta bien? ¡Qué **** ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Nos eres la más beaible persona que he ever seen en toda mi vida ¡Oh, Dios mío! ¡Es la más beauna que he ever visto en mi vida ¿Qué es tu nombre? ¡¿Qué es tu nombre? ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Quieres tu cariño? ¡Sí, por supuesto! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Estoy en mi ring! ¡Thank you! ¡Te amo! Si tuvieras que salir con alguno de los dos, ¿con quién sería? Con el de negro Gracias ¿Por qué thank you, güey? ¡Tú muy mal de lengua! Si tuvieras que date a uno de nosotros, ¿quién sería? ¡Gijip! ¡Malo ya! ¿Qué es tu? ¡Gijip! ¡Aquí saber si es tu! ¡Gijip! Si tuvieras que date a uno de nosotros, ¿quién serías? ¡¿Cómo serías que tanto? ¡Weirá 17! ¡Probably el otro en la pantalala! ¿Sami? ¡Sí! ¡Oh, gracias! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer, ¡OU me va a revolver! ¡Suscríbete!